Navidad, ha llegado Navidad, la familia siempre está, estamos en Dollar Tree porque llegó la Navidad, sí, Navidad, Navidad, llegó Navidad, estamos ahora en Dollar Tree, qué felicidad, ha llegado Navidad. Chica, llegó la Navidad, Stephanie le dio la bienvenida del principio, dice una señora, are you crazy? Llegó la Navidad, estamos en temporada loca, Dios mío, pero yo no hay día, no hay cese en Dollar Tree con todas estas cosas, trayendo toda la mercancía juntas, miren esto, miren cuántas flores de Pascua, llegó la Navidad, 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 ay qué felicidad. Esta es mi temporada favorita, chicas, así que no es raro en mí porque tengo dos temporadas favoritas y no le voy a mentir, el verano es una de mis temporadas favoritas y también la Navidad, las esferas y no son las del dragón sino de la Navidad, el conjunto que es que ella desea en Navidad, miren esto, ustedes me han visto esto, miren esto, miren aquí, todas las cosas de la Navidad, miren aquí, no es que hay tantas, tantas mercancías, pero hay mercancías de Navidad ya, miren aquí, Merry Christmas, miren aquí, 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 m Miren el bastón. Chicas, ¿a dónde llegamos? A Dollar Tree. Miren aquí, Dollar Tree de Cup City. Hubo una que me estaba preguntando, ¿cuándo vienes para Dollar Tree? Pero no le contesté, ya estoy aquí. Aquí estoy, mi corazón. Miren esto. Miren aquí estas murusas. Dale la bienvenida, Stephanie. Ponga el carro derecho porque tú estás torcida. Miren aquí, estos son los botecitos de pócima, de bruja. Miren aquí. Hay ringuillas. Vasos. Miren aquí. De todos los que vimos en la tienda de cosas. De at home hay aquí también. Mañana van a ver ese video. Mañana o el viernes. Miren los platos. Miren aquí las bandejas. Hay tres colores diferentes. Mamé y negro. Y esta. Y la morada. Miren aquí las cadenas. Los vasos. Miren. Vasos plateados. Ah, miren las botellitas de pócima donde están aquí. Pose, pose, pose. Ay, miren estos vasitos. También. A mí me gustan estas botellitas. Ah, mira, trae más. Miren, cerramos para que Estefanía arreglara eso. Ustedes saben que Estefanía que ayuda a arreglar, ¿verdad? Miren, aquí están las botellitas de las pócimas. Miren las linternas. Qué bonita. Esta linterna prende las luces. Muy chula. La mano a la gente que le gusta Halloween. Uy, levanta la mano Estefanía. Miren, estos son en cerámica. Estos collares. Miren, hay una, una, ¿cómo que se llama? Una varita. Una varita mágica de princesa. Miren aquí los guantes del otoño que están ligados junto con lo de Halloween. Está todo ligado. Miren aquí las bufandas. La bufanda terrorífica. Miren los lazos. Hay, hay allí, ¿cómo que se llama? Globos también. Miren, aquí abajo hay más cosas, miren. Más. Lamparita tenebrosa. Estas son bandejas. Miren aquí. Miren acá. Qué linda están. Miren, hay morada. Negra. Y miren aquí para poner, hacerle sus canastas a los niños. De candy o dulces. Miren. Miren aquí cuántas cosas hay en la pared. Ustedes saben de todo, miren. Todo Halloween. Buu. Sintieron mello. Miren, Estefan y yo lo combinamos. De que sintieron mello. Miren ahí las calabazas blancas. Gorro de bruja. No están estos vasos, mis amores, miren. A cuadro. Qué lindo. Traen. Déjame ver. Ay, se cayó. Traen cuatro vasos, miren. Y miren este. Con colores del otoño. Miren, tan lindo. Para tomar café. Tan lindo. Para el trabajo, para un regalo. Ay, tan lindo. Es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. Y lo andaba buscando, sí, sí, sí. Miren qué belleza. Miren cómo están estas calabazas. ¿Qué ustedes creen? Estas calabazas están de temporada. Las amarillas y las mamé y las azules. Todas están bellas. Todas, miren, preciosa. ¿Y a dónde le encontramos? En dólares. A un dólar con 1.25. Miren aquí todas las que hay bellezas. Miren, miren, miren. Aquí están todas estas. Que yo la andaba buscando hace mucho. Hasta que la encontré. Desde el otro año. Yo estaba enamorada de una de estas. Y hasta que la encontré. Yo creo que esta es la color oro. Hay una color. Esa es la color oro. Sí. Miren aquí. Qué belleza. Estas que vinieron el otro año también. Que son Farming House. Miren aquí. Aquí hay más. Estas son como de terciopelo. Miren qué bellas, chicas. Ustedes ven, miren. Aquí hay de todo. Esto está lleno, miren. Aquí. Coge una plateada, Stephanie. Que están del otro lado. Miren esto. Qué bonita. Ajá. Esto está lindo. Miren, estos son quemadores. Hay diferentes colores. A escoger. Déjenme ver. Voy a sacar otro. Ay Dios, que está cogido aquí, miren. Están en su caja todavía. Así que pásense por aquí. Hoy es miércoles. Miércoles 31 del mes de agosto. Es el último día del mes de agosto. Para los que llevan apunte y fecha. Estamos en el Dollar Tree. ¿De dónde, Stephanie? De Cold City. Ok. Para las que llevan apunte. Miren aquí. Seguimos. Y estas son unas bellezas, miren. Son los colores que hay. Y miren todo esto. Miren. Que me encantan. Están bonitas. Miren aquí. Qué bellas. Le encontraste la plateada, Stephanie. Ya tenemos las de nosotras. Nosotros no elegimos una de estas. Sino elegimos las dos de... ¿Cómo que se llama la comida de la ardilla? Nuez. Nuez. Miren aquí. Estas calabacitas que son color oro. También. Decorar. Miren estas aquí arriba. Que estos son los ejemplares. Estas que están acá. Miren alfombra. Alfombra de mello. Con castillos. Miren aquí. Hay muchas, muchas, muchas mercancías, mis amores. Miren cómo está esto. Miren. Aquí está en la bolsita. Miren todo esto. Esto es mercancía para el otoño. Y miren. ¿Ustedes ven? Todo esto. Los dulces. Los candy. Y Stephanie y yo vamos a seguir. Esto es más de lo mismo. Los fantasmas. Cosas de Halloween. Miren aquí. Ustedes ven todo esto. Miren los cuadros del otoño. Que esto está todo mistiado. Entonces le estamos presentando lo que vemos a continuación. Miren aquí. Los carritos. Los punky. Las guaguas. Los cuadros. Miren. Unas bellezas. Miren. Aquí hay de todo. Miren esto. Que son como unos sobres. Que me gustan. Porque miren cómo usted lo puede combinar. Miren. Miren qué linda la combinación. Ajá. No está linda esa combinación, mis amores. Está linda. Miren otras aquí. Miren los enos. Qué pequeños. Unos pequeños enitos. Miren las velas. Las velas. Sí. Miren esto. Hay muchas cosas. Miren aquí. Para todo el que quiera decorar del otoño. Y de la fecha que quiera. O Halloween. Miren aquí también. Y miren acá. Miren. Miren todo lo que hay del otoño. Miren estos muñecos. Aquí hay piezas de madera. Miren las cintas. Son las cosas. Miren. En qué dolar trí estamos, Stephanie. Que anda de lejito. Oye, ya anda, mis amores. Miren lo que hay aquí atrás. Ay, miren. Cuánto hay aquí. Miren los colores. Miren qué bonito. Ustedes ven. Cuidado, mami. Si se cae. Que hay muchos aquí atrás. Saca tres colores, Stephanie. Para enseñárselo a las mujeres. Oh, miren. Aquí hay. Ok. Saca otro color. Un blanco. Yo creo que qué hay. Vamos a ponerle estos tres colores. Ya Stephanie lo buscó. Stephanie es la que me ayuda a ponerlo aquí. Espérense, chicas. Estos son los tres colores que hay. Mírenlo aquí. Miren. Tres colores. Esto. Usted lo puede poner lo que usted quiera aquí. Velita. Lo que usted guste. Miren. Ay, a mí me gustaron estos cuadritos, mis amores. Yo no sé a ustedes. Pero miren cómo. Qué bonito y raro. Déjame ver. Hay un gris así. Plen. Miren que dice home. Ay, pero cuántas cosas lindas. Miren. Qué bello. Stephanie, yo me asusté. Te vi. Yo te vi que tú saliste para ir de parada. Yo dije, ¿qué fue lo que le dio Stephanie? Miren aquí. Qué lindo. Miren las calabazas. Los pasitos que han venido otro año. Miren aquí los libros. Que también hay unos libros. ¿Eh? Miren aquí. Hay más cosas. Dios mío. Pero cuántas cosas lindas. Este año hay muchas cosas diferentes. Miren este libro. Que lo voy a presentar ahora. Miren. Hay mucha mercancía del otoño. Variada. Ustedes pueden escoger el color y el diseño que a ustedes más les guste. Porque hay diferentes cosas para escoger. Miren. Esto es caja del otoño. Miren. Aquí hay de todo. Hay bandeja. Hay de todo. Así que vengan mañana jueves. A Cove City. Volví. Se los repetí. ¿Cómo se coge? Para acá. Para Cove City. Bien. Fácil. Usted va a coger la guagua 12. Yo esa es la que cojo. Así que. Nosotros cogemos la guagua 12. Y nos quedamos en Bay Plaza. O Bay Plaza. En la última parada. Y detrás. De Burlington. Cuando usted cruce. Hay una pequeña placita. Y ahí usted. Va a cruzar para acá. Hay un restaurante chino. Al frente del restaurante chino. Aquí está. Esta tienda de Cove City. No sé. Pueden buscarlo. El Cove City que está en Bay Plaza. O detrás de Bay Plaza. Búsquenlo así. Qué fácil. De llegar. ¿Verdad Stephanie? Qué fácil de llegar. Miren. Todo esto es de Halloween. Aquí hay una liga de todo. Así que no estamos presentándole en un orden específico. Porque aquí hay de todo ligado. Miren. Miren las cintas. Los fantasmas. Muchas cosas de. Miren. Aquí. Allá está. Hasta arbolitos. Ya llegó también la temporada de la Navidad. Aquí. Si usted no lo sabía. Están poniendo cosas de Navidad. Miren esto. Así que también hay todo una. Miren cuántas calabazas. De diferentes tamaños. Diferentes colores. Estos velones, chicas. Velones amarillos. Verdes. Habría que ver a qué huele enrosado. Está la catadora de Oler. Doña Estefany. Miren aquí estos candelabros. Coge. Miren chicas. A mí me tocó oler este. Y a Estefany este. Este huele a guayaba. Y este huele muy fuerte. Así que cojan el rosado. Ganó Estefany. Ganó. Este en realidad es rosado. Este pomelo. Y este de manzana. Y este de manzana verde. Pero no huele a manzana verde. Y granja. Y limón. Y limón. Huelelo. Estefany le. Estos otros velones. Ven aquí. Cuidado usted cuando así se cae. Porque va muy cerca. De pégalo. Miren aquí. Más velones. Miren estas velitas. Que la otra vez yo andaba buscando. La de el corso. Miren. Que son como cuadraditas. Era para el día de la madre. Andábamos buscando estas. Y ahora mira todas las que hay. Ven. Todos los colores. Por eso que uno no se puede desesperar. Buscando cosas. Perdonen por. Las demás personas conversando. Recuérdense que la tiende. Para comprar. Porque alguna vez se me dice. Ay. Ve por la mañana. Porque si. Haces el video. Y no se oye tanta gente. Pues estamos comprando. Y. Miren. Dios mío. Miren. Que lindo este cuadrito. Ay. Que lindo está. Y ya está acabando el verano. Miren que lindo estos cuadritos. Summer. Miren. Y hello. Y hello. Miren que lindo. Eso me acuerda. La otra vez yo decoré mi casa así. Azul con amarillo. Sí. Pero ya se está yendo el verano. El verano se va. Bueno. Bueno. El verano todo lo podía. Ya no puede. Porque ya se va. Viene el frío. Viene el frío. 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 Bueno. Esa no es mi temporada favorita. Pero. Pero. ¿Qué podemos hacer? Todavía hay cosas con motivo del mar. Chicas. Esa es mi decoración de mi casa. Aunque nunca se la mostré. Miren. Esos puertas retratos para bodas. Y esos son un espejito. Miren. Aquí. Nunca le mostré mi decoración. Del otoño. Pero. Es de que del otoño de verano. Verano. Ajá. Pero. Es. Es el color que tengo. Vamos. Estefani. Vámonos. Yo. 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 Miren cuántas flores. Miren algodones. Aquí hay muchas cosas. Chicas. Mucha decoración. Oye. Tricotriz. Ya están pidiendo por aquí un muñeco. Parece que emprendieron un muñeco. Y está. Tricotriz. Allí. Miren aquí. Cuántas cosas hay tiradas. Miren. Miren. Y muchos olores para la casa. Ay miren qué lindo. Qué lindo. Son como velas. Velitas. Qué lindas están. Para. La temporada de. Del otoño. Qué lindas. Están bellas. No veo otro diseño. Pero este está lindo. Está lindo. Yo. El área de jardinería. Las cosas de jardinería no están en jardinería. Están en otros lugares. Pero aquí te muestro parte de las cosas que hay. Miren. Estos son para poner las suculentas. Miren aquí. Miren esta. Con. Con forma de. De esqueleto. De cara. Miren aquí. Estas cosas. Estas son las. Ella me dijo que le presentara esta área. Pero las cosas están en diferentes lugares. Miren aquí. Y la tía. Mira. Eh. 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 Esto uno va para limpiarse las hijas. Miren aquí. Esto yo no sé para qué es. Como para poner algo. Una vacía. Oh. Miren qué lindo están estos juegos para hombres. Qué lindo. Negro. Para regalarle a su macho. Miren chicas. Eso sí no hay mucho. Aquí no hay mucho maquillaje. Y está. Este lado está un poco pelado. Pelado. Déjenlo. Pelado. Jeje. Miren aquí. Y aquí hay cosas. Pero miren cómo están todos. Todos ligados. Todos sucios. Miren aquí. Qué chicas. Esto no está. Miren aquí abajo. Este era el área. Este era el área de maquillaje. Porque no hay nada en el área de maquillaje. Miren aquí. Miren aquí. Estos son de Wet n Wild. Miren aquí. Están bonitos. Miren labiales. Miren aquí. Correctores de Wet n Wild también. Lápiz. Bueno. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa. Digo que le hicieron como parecida a la de Victoria's Secret. Miren. Lavanda. Flores. Etcétera. Etcétera. Vainilla. Miren. Ustedes saben. Aquí están. Qué lindo. Esta rasuradora. Ay. Mira una crema. Estefan. Coge. Mírala ahí. Esa de cacao. Que está allá abajo. Ay. Miren cómo están viniendo los rins y los shampoos. Miren qué miniatura. Miren cómo lo pusieron. Ay. Dios mío. Pero qué dólar. Está ahí. Uy. Ya llegó la. Llegó la recesión aquí. Miren esto. Miren de. Tan grande. Acondicionador de miel. Miren acondicionador y esfoliante. Miren esto. Nosotros ya estaba súper lleno. Pero. Ustedes saben que van a poner la mercancía mañana. Mañana va a haber muchas cosas. Así que vengan mañana. Los tintes. Miren aquí hay champú de coco. De ese lado no hay muchas cosas. Miren. Miren aquí. Miren aquí. Le hemos presentado muchas partes chicas. Porque teníamos mucho que no. Veníamos a dólar tres. Ajá. Miren las cucharitas. Ay Dios mío. Mira esta cuchara para mí. Niño cochito de escuela. Para peinarse. Pero esto está todo regado. Mis tíadas. Entonces nada más le estamos presentando una pocada. Miren. Ay qué lindo están estos. Miren Estefany. Ah chulo. Qué lindo. Y miren esta. Ay. Está bonito. Y esa gomita. Ay qué lindo. Me gustan esos pinchitos. Está bonito. Miren aquí. Algunas cosas. Miren. Para agarrarse el pelo. Algunos aretes. No le podemos presentar todo. Porque imagínate. Hay tantas cosas. Qué joven. Qué bellita chica. Qué chula están. Miren los colores. Y los diseños. Qué lindos están. Bella. Ay tanta cosa nueva aquí en Dollar Tree. Oh my gosh. En esta fragancia en Dollar Tree comprada. Yo no sé si dura mucho. Pero el olor es súper rico. De todas. Todas huelen súper bueno. A mí Estefanny nos gustó más el olor a dulce. Que es esta que está aquí. Y. Pero. Pero huelen rico todas. Huelen muy rico. Yo nunca la había visto en Dollar Tree. Así que se las recomendamos. Huele muy rico. Y por ahora olemos bien. No sabemos después ahorita. Pero. Es una recomendación. Ustedes saben. Estefanny y yo tenemos un olor arriba. Esto huele rico. Esto que nosotros les mostramos. La fragancia mixta. Ustedes a la vez la pueden comprar. Están. Miren. Estamos en el área de. De DIY. Para hacer proyectos. Y diferentes cosas. Esta área está toda desalborotada. Está todo tirado. Pero aquí usted puede encontrar agujas. Tijeras. Pinturas acrílicas. Diferentes cositas. Parece que tienen que organizar lo mejor. No vamos a dar idea. Porque ellos son los dueños de esto. Miren aquí. No hay muchas cosas tampoco de este lado. En los hilos. Cumpleaños. Boda. Miren que lindo. Unos anillos. Usted lo puede llenar de dulce. De bebida. Miren. Este tiene bebida. Pero usted le puede poner lo que usted quiera. Miren las cubetitas. Las bolsitas. Hay diferentes tamaños. Miren. Pétalos de rosa. Lentes. Coronas. Para bodas. Miren. Hay diferentes decoraciones. Miren aquí. Esto es lo que hay. Miren aquí. Hay tul. Cintas. Miren. Para poner en la pared. Ay. Que rico los collares. Hay colores. Aquí hay cosas para repostería. Miren aquí. Miren. Miren. Estos son springers. Para decorar los bicochos. Miren aquí. Cajas. Para galletas. Boquillas. Miren aquí. De todo. Cortadores. Números. Miren aquí. Miren allá hay más números. Miren. 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 nuestro video, muchas gracias Dios me la bendiga inmensamente a cada una de ustedes, en sus hogares, a ustedes y su familia, miren que lindo está esto, esta área de cumpleaños, miren acá área de cumpleaños y los vasitos también miren acá así que esperamos que hayan disfrutado junto a nosotras junto a Stephanie por supuesto, mirenla ya y junto a mi, box and off miren aquí, temáticas de cumpleaños con juegos miren esto para ponerla en la mesa y todas estas cosas aquí, terminamos you ready para el baño, para el cuarto para la pocentro, para lo que usted quiera miren estos colores que hay, miren de color mamey, miren azules, hay pequeños, hay grandes los clips miren, cubetas cubetas no, estas son vasijas cantinas, miren esta aquí para organizar miren las gavetitas te puede hacerse hasta un coso de maquillaje con eso miren aquí hay más ustedes saben, miren cosas para echarle a la lavadora hamper percha miren aquí ahí está, miren miren